Impactante testimonio de Julio Villalona alias El Animal. 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 Y él mete la mano, loco, cuando él me puso la mano, él metió la mano, yo hice así, él me agarró. Macho, yo comencé a sentir un calor, o sea, yo sentía que me estaba hirviendo, que me estaba quemando, pero era un calor bueno. Pero era una vaina que a mí me gustaba, como una adrenalina, un rebate, no te puedo explicar. Pero me gustaba, me sentía que estaba flotando, loco, y en un momento el tigre comenzó a hablar en lenguas, que yo no entendía. O sea, en un idioma, pues no era ni español, no sé lo que estaba diciendo, pero yo no entendía. Y luego eso fue como a la, estoy diciendo una hora, pero no sé qué hora era, pues no podía haber hora. Yo me daba cuenta de la hora que era por la ventanita, si estaba ocurriendo, pero yo digo que era la tarde, porque me acaban de servir la comida, que eran como a las 12, una, y eso fue como a la tarde de la tarde. Y eso pasó, y cuando él me quitó la mano, yo me sentí como que estaba flotando, y me acosté. Pasó un día, porque yo me di cuenta por la comida, me tiraron el desayuno, porque tú lo tiran, me tiraron el desayuno y la comida, o sea, que pasó, pasaron 24 horas. Y yo le digo al tipo, al guardia, ¿qué está pasando? Venga, acá hay el cura que andaba aquí anoche, y se cura. Dice, esto es una ley, es restringida, aquí no puede entrar nadie. Esa era una historia, ¿tú le habías contado esa historia? Sí, la, la... Ah, sí, públicamente. No, públicamente no, pero ese fue en el momento en el que yo comencé a creer, porque ese mismo día, al otro día, mi papá y yo teníamos... Mi papá y yo era muy enemigo, porque mi papá no quería saber de mí, porque yo no quería conmigo. Y ese mismo día, el día después que me pasó eso, yo llamo a mi mamá, a mi madrastra. Y yo digo, ah, mami, yo estoy bien, te acosa. Y me dice, escríbete el número. Y yo escribí el número, y le digo, pero esto no es un número de teléfono. Me dice, no, ese es el número de la guagua de Greyhound, porque tu papá acaba de pagar todo para que tú salgas de la cárcel. Yo tenía una fianza de casi 70 mil dólares. Y mi papá hipotecó casa, hizo todo lo que él pudo hacer. Y mi papá y yo éramos enemigos, él no quería saber de mí. Y justo al día después, entonces ahí fue que yo comencé a creer, de que sí había una vaina más grande, de que sí había un poder más grande que el que yo conozco.